Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume En perfiles de tu figura Y tu piel canela Se ve suave como nubes Tan solo de imaginaré te mía Y si fuera esta noche Me da escalofrío Ser una noche ética El momento soñado Seré el mejor de mis suspiros Si me regalaras Un pedazo de noche Un pedacito de ti Si era nuestro secreto Yo sería tu esclavo Para hacerme feliz Y de tantas ganas Que tengo de hacerte mía mía Vas a ver que se va a repetir Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume Que perfila el de tu figura Y tu piel canela Se ve suave como nube Y quisiera medir tu cuerpo Para ver cuantos besos Son de tu boca a tus pies De tus pies a su cintura A su cintura a tu espalda Y luego todo otra vez Si me regalaras Si me regalaras Un pedazo de noche Un pedacito de ti Seré nuestro secreto Yo sería tu esclavo Para hacerme feliz Y de tantas ganas Que tengo de hacerte mía mía Vas a ver que se va a repetir Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume ¡Oigua te mi, chaco! ¡Oigua te mi, chaco!